Bueno, vamos a seguir hablando de educación. Me llegó una información que me llamó la atención y dije, a ver, vamos a charlar un poquito de esto. Empresarios a favor de la educación gratuita brindan cursos con salida laboral. Qué importante esto y cómo me gustó. Y vamos a charlar con Pablo Ruda, presidente de CAIFE. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Cómo me gustó leer esto. Me pareció tan interesante que la Cámara Argentina de la Industria Ferial, CAIFE, contribuyera con esto. Contame. Bueno, te cuento. Muchas gracias. Y gracias por el interés y por llamarnos. Y aparte justo esto sale como en una semana particular, ¿no? Respecto de la educación y demás. Nosotros, arranco desde el principio. Yo soy presidente de CAIFE, que es la Cámara Argentina de la Industria Ferial, como decía. Nosotros nucleamos, somos los que hacemos lo posible o construimos las ferias y las exposiciones, ¿no? Acá en Buenos Aires está la Feria del Libro, en la Ciudad de Buenos Aires, que imagino que mucha gente la conoce. Y, bueno, nosotros nucleamos a todos los proveedores que construyen esos estantes, esos espacios, ¿no? Estudios de arquitectura, carpinteros, herreros. Sí, porque es cierto que detrás de cada feria hay mucho trabajo. Uno llega y ya está todo hecho, ¿no? Sí, pero de... Claro, claro. La alfombra puesta, las luces prendidas, pero bueno. Y es lo que llamamos arquitectura efímera. Empieza y termina muy rápido, ¿no? La Feria del Libro justo es larga, pero muchas exposiciones... Es un fin de semana, tres días. Claro, a los tres, cuatro días se desarma, entonces es como mudarnos todas las semanas, ¿no? Estamos todas las semanas mudándonos. Bueno, tiene su adrenalina y su estrés. 100%, 100%. No, no, es atrapante y es fascinante, y hay una mancomunión, y la industria tiene... Cuando uno llega a estos pabellones que son gigantes y están pelados, ¿no? Y de golpe, ¿cómo puede ser que en 24 horas acá se va a llenar de gente caminando, recibiendo folletos, viendo productos y demás? Bueno, es increíble. Para eso hace falta un montón de gente, trabaja un montón de gente, y una de las problemáticas que nosotros venimos viendo hace unos años, sobre todo post-pandemia, es que en nuestro rubro, ¿no? En Argentina creo que hace muchos años, pero en nuestro rubro en particular, nosotros trabajamos con muchos oficios, ¿no? El carpintero, el herrero, son oficios. Y los oficios se fueron año a año, se van como perdiendo, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y si no, contarle a cualquiera que esté buscando alguno de esos oficios para sus casas, lo que cuesta encontrarlos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y por qué motivo se está perdiendo tanta mano de obra de carpinteros, electricistas? Mirá, yo tengo una teoría, pero es mía, ¿eh? No sé si estaré en lo cierto, pero yo creo que es una suma de cosas. Por un lado, por supuesto que al romperse la educación técnica formal, digamos, ¿no? Las escuelas técnicas y demás, eso en los últimos años, los últimos 30 años, se fue como... Tardísimo. ...se fue como, sobre todo en la década del 90, eso yo creo que influyó. Porque, digamos, si vos a los chicos no les insinuás algún oficio, uno no se da cuenta si le interesa o no le interesa, ¿no? Como que hay una parte que hay que mostrar para que el otro pueda ver si le gusta, no le gusta, le sirve o no le sirve. Así es. Después, otro tema que yo creo, los oficios tienen la particularidad de que se enseñan andando, ¿no? O sea, son prácticos, vos tenés que ver, tenés que romper muchos vidrios para ser un buen vidriero, ¿no? No hay, no es teórico únicamente, hay mucho de práctica. Y creo que esos oficios se iban, cualquier oficio, ¿no? Se iba transmitiendo mucho de generación en generación dentro de la familia. Sí. Y me parece que el mundo fue cambiando, los chicos sienten, no sé, hay mucho de esto de pensar que uno de un día para el otro puede ser famoso y entonces se mete o a hacer música o a hacer un streaming o a tener un podcast, ¿no? Y estas cosas que parece que uno ve los pocos casos de éxito y parece que todos van a ser exitosos y que todos vamos a poder vivir de eso. Sí, claro. Y el último, y creo que es muy importante, es que lamentablemente siento que en el último tiempo estamos todos tan quejosos, insisto, en el último tiempo hablo de los últimos 30 años, ¿no? Pero Argentina siempre cuesta tanto, y nos cuesta tanto, que los chicos lo que maman es que no nos gusta lo que hacemos, ¿no? Yo me imagino que en la charla de la noche, no, este cliente que no me pagó, y este mira lo que me dijo, y este, no sé por qué yo después voy a querer ser como vos, y te digo que la pasás mal, que no lo disfrutás. Como que nos acostumbramos a transmitir la parte mala y perdimos de vista transmitir la parte buena, ¿no? Dale. Sí, perdón, te cuido. No, igualmente, Pablo, veo que los chicos van más para el tema de la electrónica, robótica, analista. Sí, la tecnología. No, claro, más tecnología. Y no los veo tanto con... Y porque no lo ven como salida laboral tampoco. Ser carpintero, ser electricista, yo estudié en un técnico, de hecho soy técnico electricista. Pablo, no saben arreglar un enchufe. Pero, no, Pablo, mentira, mentira. Pero, como vos decís, se fue perdiendo todo eso. Sí, sí, yo creo, comparto, y esto que hablábamos, ¿no? Como que la tecnología obnubila, ¿no? De golpe uno de esos. Pero mira, justo estamos en un momento, ahora vamos a la charla original, ¿no? Pero justo me parece que estamos en un momento en el que, con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre se pensó que el futuro eran los programadores y hoy se está debatiendo de vuelta y decir, che, la inteligencia artificial parece que va a programar sola. Claro. Pero nos va a faltar alguien que sepa cambiar un cuerito. Exactamente. No, como que hay una cuestión, y esto que charlábamos, yo creo que en el mundo es así, ¿eh? No es solo volver a tener esos valores. El oficio también te da esto de sentir que, bueno, no dependo de nadie. Yo con mis manos puedo hacer algo que el mundo lo valore y me lo retribuya. Y eso me parece que también es importante en la construcción de la personalidad, ¿no? Y de cada uno. Pablo, bueno, contame porque le queremos explicar a la gente que va a haber un programa que ustedes van a iniciar en mayo. Contáles de qué se trata. Ok, les cuento. En base a esto que venimos hablando, dijimos, bueno, nosotros post-pandemia en nuestra industria, lo que pasó es que muchísimos... Las exposiciones fue lo primero en cerrar, digamos, no había, ¿no? Sí, claro. Podemos trabajar con público, entonces, lo que pasó es que muchos carpinteros, muchos herreros y demás tuvieron que buscar la manera de subsistir. Se, entre comillas, reinventaron, ¿no? Reinventarse. Como se decía en ese momento. Y muchos, a lo mejor, que trabajaban en nuestra industria, terminaron haciendo otro tipo de cosas. Entonces, nosotros arrancamos con una cantidad de carpinteros, por decirlo de alguna manera, ¿no? De talleres de carpintería dedicados a esto. Y hoy debemos tener poquitito más de la mitad. Y encima, mucha gente de esos talleres se fue, entre los talleres que tenían muchos carpinteros, tienen la mitad, a lo mejor, de la gente. Claro. Entonces, tenemos menos talleres con menos gente. Pero la industria vuelve a sus números normales y tradicionales. Se trabaja mucho en Argentina, hay más de 400 exposiciones, hay más de 4.000 congresos. Entonces, hay mucho trabajo y demanda, y la oferta disminuyó. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que atacar eso. Desde el lado de nuestra industria, necesitamos, y digo, qué pena que siempre se hable de la falta de oportunidades laborales, y acá tenemos una industria que necesita, mano de obra, gente con oficio. Qué bueno eso. Entonces, trabajemos en eso, por un lado. Y por otro lado, es un poco más social. Desde la Cámara, nosotros entendemos que, siempre se habla de que, nuestra Cámara es básicamente PyME, son empresas PyMEs. Y siempre se habla de que las PyMEs somos las que damos el 80% del trabajo. Entendemos también que, en esta situación tan delicada que estamos atravesando, no podemos hacer oídos sordos si tenemos que, de algún modo, trabajar para ayudar a sostener este entramado social. Entonces, el que no tenga trabajo, que venga, que aprenda, y seguramente va a estar más cerca de conseguir un trabajo, teniendo alguno de estos oficios dentro de la industria ferial, ¿no? Seguro. Y un poco tenía que ver con eso. Lo bueno es esto, ¿no? De, los van formando y ya casi prácticamente tienen una salida laboral. Está bueno. Y es así que tenemos, y aparte hicimos cursos cortos, también entendemos que hoy en día, y es para cualquier edad, digamos, nosotros pensamos que puede ser un, la industria puede ser un muy buen primer trabajo, pero también para una persona adulta que está atravesando un momento de estar... Al fin pensar en eso, porque hay mucha gente grande que no puede conseguir trabajo y lo necesita, y a lo mejor sabe hacer determinadas cosas. ¿Quién? Está bueno. ¿Quién? 100%. ¿Sí? 100%. Entonces, la idea es que sea abarcativo, que el que quiera sumarse, vamos a, estamos trabajándolo junto a FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires. Vamos a empezar los cursos en, en principio son seis cursos, disciplinas, por decirlo de una manera, cortos, son dos meses. A ver, los vamos a mencionar, a ver si me como alguno, ¿eh? Carpintería, herrería, instalación gráfica, instalación audiovisual, electricidad, iluminación y tapicería. Perfecto. Ok. Perfecto. ¿Cuántas clases son? Son esos seis. Son ocho clases, de las cuales, todas tienen práctica, pero si lo tengo que vivir, serían cuatro, las primeras cuatro clases son un poco más teóricas, y las segundas cuatro clases, la idea es que sean prácticas. Excelente. Y en la medida de lo posible, en talleres, o sea, viendo el trabajo real. Y la idea es terminar los cursos con una visita a un armado de una feria, de una exposición, para que se vean todo lo aprendido en vivo y en directo, ¿no? Porque, lo que te decía, después ver un pabellón vacío y ver cómo esas manos van construyendo todo, es increíble. Sí. Sí. Contame dónde se hace y, bueno, cómo se anotan o a partir de qué edad se puede anotar. Mirá, esto lo vamos a hacer en la... A partir de los 18 años, eso no hay ningún problema con la edad, digamos. Bien, bien. Y la idea es que cada quien se anote en el curso que le parezca mejor o que quiera, el que quiera hacer más de uno, pueda hacer más de uno, ¿no? Excelente. Los cursos son gratuitos. Esto lo estamos desarrollando junto a FECOBA, como les comentaba, en una sede en Viamonte, en frente de la... Creo que es al 2160, es en frente de la... Sobre Viamonte, en frente de la Facultad de Ciencias Económicas. Malvanera. De Buenos Aires. Claro. Y... Y bueno, la idea se empieza en mayo. Ahí yo no tengo acá el... No, está bien. Es más o menos para que después cada uno esté escuchando esto y diga, ah, me interesa, lo puedo hacer. Tienen que ser de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pueden ser de donde quieran, pero sí los cursos van a hacer acá. Después, la idea es armar también recursos virtuales para que sea por todo el país, también salir y agrandar esto y poder ir a todos lados. La industria es federal, se trabaja en todos lados, ¿no? Y les voy a decir, toda la información la pueden encontrar en caife.com.ar. C-A-I-F.com.ar. Ahí hacen todos los trámites como para... Y ahí se pueden anotar y demás. Bien. Pablo, a ver, reiterame dónde lo pueden... ¿Dónde pueden entonces ver? Yo voy a reiterar cuáles son las capacitaciones gratuitas presenciales de ocho clases teórico-prácticas, carpintería, herrería, instalación gráfica, instalación audiovisual, electricidad, iluminación y tapicería. De 18 años, hasta donde quieras. ¿Dónde pueden obtener más información? caife.com.ar. Muy bien, perfecto. Y otra pregunta, Pablito, para terminar. ¿Tienen que tener algún estudio previo o si no tienen secundario? No, en esta primera instancia, esto lo estamos lanzando ahora, los oficios son oficios, no requieren. No hace falta tener ganas de aprender y ganas de entender que son herramientas para poder salir a trabajar, ¿no? Que obviamente después uno aprende y dice, bueno, ayudo a terminar la pieza del fondo, pero, digamos, la idea es que puedan tener una salida laboral dentro de la industria, ¿no? Muy bien, genial. Pablo, felicitaciones. Estas son las ideas que nos gustan, que nos dan esperanza todavía. Felicitaciones por pensar en esto, por brindarle a la gente oportunidades que a veces no tienen. Aplauso para la cámara, para vos. De verdad, todo lo que necesiten y lo que quieran difundir, acá estamos. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Se valora. Un abrazo grande, buen fin de semana. Un abrazo grande. Hablamos con Pablo Ruda, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Ferial CAIFE.